Yo soy de arranque señores, tengo fama de maldito Así dice el compacucho, no porque se ha presumido No se vayan a dormir, mori yo mi apelatevo Compas de grandes negocios, lo saben por donde quieran Por las aguas de San Diego, pasamos a su manera Por San Clemente va en floca, y esas en solos esperan Hombre valiente y astuto, la suerte no lo ha traicionado Año 2004, el corcho se le ha escapado Atraparon los choferes, conmigo se la pelaron Me gusta gozar la vida, con todos mis camaradas No me importa gastar feria, si la gano pa' gastarla Que me toque a un buen norteño, pa' que miren quién es Chaca Mando saludos sinceros, a un compadre buena mata Este amigo del amigo, me ha demostrado en las malas Julio Pineda su nombre, compañero de la chamba Carro de todos modelos, por cierto, bien arreglado El apacete pasea, cuando no andas trabajando Luego se va pa' la crencha, pa' cotorrear con los changos Soy parrandero, no niego, también son muy aventados El que me busca, me encuentra, ya se los he demostrado El que no lo quiera creer, su corrido se ha ganado Me gusta gozar la vida, con todos mis camaradas No me importa gastar feria, si la gano pa' gastarla Que me toque el bajo sexto, pa' que miren quién es Chaca Vuela, vuela, perequito, llévales este recado Anda, decile a los compadre, que todo está preparado Ya llegó el cocho Murillo, pa' repartir el mandado Ya me voy, ya me despedido Ya se va este camarada Saludos a mi familia, y a mi vieja que me aguanta Que me cante el compa ausente, pa' que miren quién es Chaca ¡Gracias!